¡Suscríbete al canal! Sin más los dejo ahí con el video Si no antes, igual si les gusta Ahí denle like, suscríbanse Y si no les gusta, pues compártenselo a alguien que les caiga gordo Sin más los dejo ahí con el audio original del video Espero que les guste, disfrútenlo Y a darle y a seguir rodando Lo que aquí se consume Es el perfume del barrio que yo tengo entrenado Lo que yo canto siempre está todo bien descatado Yo no les tiro, les doy un golpe pesado Y al que tenga el café calo se va con ojo morado El pasado queda y el presente vive Los recuerdos quedan y la vida vive Los cargados sueños y a lo que les sigue Y si no todavía no pasa Y el presente vive El pasado queda y el presente vive Los recuerdos quedan y la vida sigue Aquí no se vive, aquí se sobrevive Lo que tengo con estos tres locos No creo que es que no se vive LHA, el gran récord A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Una vez hasta LHA atilzada Una rima clara Le encontré guanarajana, camarada Son los perros de alzada Sigo levantando la bandera mexicana Lleando limón, ante el tremón y balón Me he dormido nada más sentada La rima clara en una ciudad como Tony Montana Los dos conectados los billetos de agua Hay que corronlas en cuatro horas desde el plan La pura chica y sana representando el clan Esos que tiraban, ¿quién sabe dónde están? Nosotros hicimos mierda De ustedes ya nadie se acuerda De pura vaga se les sacó la mierda Hay que no detener a vatos pese a quien le pese Esto es el Alcypher 13 Guau, 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 guau Ya, 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 ya El neto Me la encuentro en el gimnasio Y un pesito cerdeado No se puede resistir al pecado Si un novio tiene a una MG Pero se sube en mi pala Solo manda por de él ¿Qué hay que hacer? 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 Salguillas. 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 ¡Gracias!